¿Por qué este es el día del trabajo, del trabajador? Sin trabajadores nos da vuelta la rueda de la producción. Sin trabajadores no hay economía sustentable. Sin trabajadores la sociedad tambalea económicamente. Así que vaya un cordial saludo a todos. Esta clase de la sociedad, que no somos pocos. Una gran cantidad todos los días llenan los lugares de convocatoria, los subterráneos, el metro, la locomoción colectiva, las calles de la ciudad, las empresas y las industrias. Cada mañana, al rayar el alba, abren sus puertas para recibir a aquellos que trabajarán y desarrollarán su actividad. Tanto en la construcción, en el mar, en las aulas, la universidad, los colegios. Que Dios les bendiga. Y que cada vez tengan un salario mucho más justo. Que lo que prometen se pueda cumplir. Porque es necesario hoy día que la sociedad sea más justa y sea más equitativa. Obviamente que el único juez justo es Dios. Y algo interesante en esto, quiero hacer allí un minuto de reflexión. Cuando en un país, cuando en una nación, se reconoce el nombre de Dios, obviamente que habrá mayor tiempo de reflexión y de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. El minero se mete en el socavón con la esperanza de que va a encontrar el mineral preciado. Y nosotros damos gracias a Dios. Porque una de las bases que sustentan nuestra economía es el cobre. ¿Quién lo puso allí? ¿Quién lo sembró allí? Los pescadores cada mañana, al rayar el alba, dos, tres de la mañana prácticamente, se meten por fe al mar. Tiran sus redes y sacan sus redes con el producto que está bajo el agua. Van por fe. Con la convicción de que les va a ir bien. ¿Quién puso los peces allí? ¿Quién los sembró? ¿Quién les dio vida? Cuando empezamos a analizar el producto del trabajo y empezamos a ver que gran parte del desarrollo sustentable de una nación, de una familia, de un país, proviene por obra y gracia de la misericordia de Dios. El campesino cuando empieza a sembrar, labra la tierra, la prepara y tira la semilla. La tira por fe. ¿Quién da vida a las semillas? ¿Cómo la tierra germina? ¿Cómo la tierra empieza a provocar que eso se empiece a formar en el vientre de la tierra? Y allí el campesino siempre en esperanza. Y espera que esto produzca y que esto florezca y de frutos. Frutos que llegarán a nuestras mesas, frutos que llegarán a sustentarnos, a alimentarnos, a nutrirnos. Entonces cuando empezamos a ver este análisis y vemos que todo es, en todo está puesto Dios. Pero que el hombre con una mentalidad neoliberal, con una mentalidad humanista, trata de sacar a Dios de en medio de todo esto, digo, ¿qué tremendo error estamos cometiendo? El minero arriesga su vida y saca de las extrañas de la tierra el preciado metal, que es el sustento de la nación. El pescador todas las mañanas y todas las noches va y se interna a las aguas profundas del mar y tira su red y saca el producto. El campesino. Y cuando vemos que todo esto, ¿cómo podemos sacar a Dios de todo esto? Si es el que nos sostiene, el que nos sustenta. Feliz día del trabajador. Aunque tu labor no sea reconocida, hay alguien que sí está mirando y obra en justicia. Dios bendiga tus manos. Tu fuente laboral es bendecida porque tú desarrollas función allí, porque eres una hija y un hijo de Dios. Muy bien. He hecho el preámbulo de lo de hoy porque me nace del alma las palabras que le comparto. Una de las cosas más importantes en la vida actual. Necesitamos que la nación sea una nación sana. Necesitamos vivir en una sociedad sana. Necesitamos caminar por las calles con confianza, con certeza, con seguridad de que nada malo nos va a suceder. Necesitamos transitar por las calles con libertad. Necesitamos vivir en nuestros barrios con tranquilidad, dormirnos por las noches, amanecer para el otro día y desarrollar función laboral, educativa, intelectual, la que sea, pero caminar con seguridad y no caminar con miedo, con temores. Necesitamos que nuestro país y que nuestra nación y que nuestros barrios sean de gente sana. Porque hay mucha maldad, porque hay mucha perversión, porque esta sociedad está en crisis. Hay una crisis social, hay una crisis no tan solamente económica, hay una crisis de espiritualidad, hay una crisis moral, hay una crisis de solidaridad, hay crisis tremenda y profunda que están socavando subterráneamente a una sociedad que está dejando de lado los principios y los valores de Dios. Podemos llegar a la conclusión que cuando nos sentamos a ver las noticias es el minuto más depresivo del día. solo malas noticias, delincuencia, tráfico, tráfico de armas, portonazos, asaltos, femicidios. Es tremendo lo que está sucediendo. Pero necesitamos que esto se revierta, necesitamos que haya un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de espiritualidad, ¿cómo logramos que esto se revierta? Los políticos inventan programas, inventan puestos e inventan proyectos. Estamos trabajando para eso. Es la palabra cliché del político cuando le preguntan acerca de resultados no obtenidos. Vamos a mejorar tal cosa y siguen matando mujeres. Vamos a mejorar tal cosa y siguen teniendo vulneración los niños. Vamos a trabajar para tal cosa y todavía siguen las leyes laborales en contra de los trabajadores. Vamos a mejorar esto y sigue muriendo gente. Vamos a mejorar este establecimiento y siguen faltando hospitales. Vamos a mejorar esto otro y todavía hay salas y aulas que están insalubres, lugares de educación que de verdad llegan a dar lástima a mirarlos. No va a haber ninguna mejora porque siguen trabajando para eso. ¿Cómo podemos desde nuestra perspectiva cristiana ver un avance en esto? Para que haya una nación sana, para que haya establecimientos de igualdad y de equidad tiene que empezar por la base que sustenta esta sociedad que son las familias. Una familia saludable, una familia consolidada, una familia fortalecida, una familia fuerte harán que las bases de la sociedad no se corrompan. Por lo tanto, el ciclo que vamos a comenzar a contar de hoy, damos la apertura a familias saludables, tiene que ver con cuán cercano estamos con el Dios que sembró de peces el mar, con cuán cercano estamos con el Dios que hace que la montaña de trabajo y mantenga la economía de una nación. ¿Con cuán cercano estamos de aquel Dios que hace que la semilla germine en el campo para que el producto llegue a nuestras casas? ¿Con cuán cercano estamos con el Dios Todopoderoso? Podremos asistir a los cultos, podremos asistir a las ceremonias religiosas, pero si no tenemos cercanía con el autor y el consumador de la vida, seremos tan solamente un tránsito de gente que tiene una conducta religiosa pero no hay una cercanía con Dios. Familias saludables, familias sustentables, familias fuertes y fortalecidas son aquellas que están cercanos al Dios que creó la familia. La familia fue construida y constituida por Dios y los hombres le han dado el respaldo jurídico legal. hoy día es un contrato y cualquiera con cualquiera pero en el principio era un hombre y una mujer y eso es lo que la iglesia debe sostener hoy día. Y hablamos con fuerza. Esta es una idea fuerza que de lo contrario tendríamos que arrancar páginas de la Biblia. Hay algo interesante en esto. ¿Dónde y de qué manera hemos ido perdiendo terreno en las familias? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que dejamos de hacer para que perdiésemos tanto terreno? Hoy el resultado de esta sociedad y lo que estamos viviendo es producto del desapego de las familias del principio de Dios. Por eso es que es interesante que la iglesia puntualice sobre estos tópicos y sobre estos temas hoy tenemos que reflexionar amados y decir en qué parte del camino nos hemos quedado estáticos. Esta crisis pandémica sacó a la luz y sacó a flote todo lo que estaba oculto, todo lo que estaba parece controlado, todo lo que teníamos bien, todo lo que estaba parejito, pero no era tan así. hay una palabra de Dios que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cuando empezamos a reflexionar y decimos ¿dónde? ¿dónde hemos dejado de hacer tu voluntad para que esto no se acontezca, para que esto no se invada? y vamos a ver que se ha dejado de lado los principios de Dios sobre el elemento crucial en la base de la sociedad que es la familia. Y quiero que me acompañen a dar lectura a estos versículos, los vamos a ir leyendo para ir comentándolos, para ir compartiéndolos ahí en lo que tenemos compartido para el día de hoy. es interesante hacer notar que nuestro libro es la Biblia, es la Escritura. Amén, amén, Señor. Por favor, si tenemos por allí la instrucción ya dejé el... Gracias. Entonces, vamos allá, vamos al libro, vamos a la palabra. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, vamos a leer todos los versículos de este capítulo. Dice, esos son los mandatos, los decretos, las ordenanzas que el Señor, tú Dios, me encargó que te enseñara. ¿Quién está hablando acá? Está hablando y diciendo Moisés. Moisés frente a un pueblo, Moisés frente a una nación que sale de la esclavitud, que estuvo esclavo durante 400 años. Dios se levanta a un libertador, se levanta a un juez, se levanta a un padre espiritual y que recibe de Dios toda la enseñanza y le dice, le vas a enseñar esto al pueblo. Esto es lo que le vas a decir, esto es lo que vas a compartir. Lo que yo te digo hoy es lo que tú vas a compartir con ellos. Entonces, tu Dios me encargó que te enseñara, obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Vamos avanzando. Tú y tus hijos y tus nietos. Escúcheme, ¿cuántas generaciones hay involucradas aquí? Tres. Tú, tus hijos y tus nietos. ¡Wow! Esto no está solamente por mí, mis compañeros, como diría alguno por allí, es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Dice, teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, ¿qué pasará? ¿Cuál es el resultado? Disfrutarás, tendrás largura de años, dice la Escritura más antigua. Serás de largos años, serás prosperado y tendrás una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, escucha con atención Iglesia del Señor esta mañana, presta atención a los dichos del Señor y asegúrate de obedecer. Entonces, todo te saldrá bien. Hermanos, es una nación que están emergiendo. El pueblo de Israel, 400 años. Llega José a Egipto, luego su familia, luego allí crecen, son esclavos, 400 años. Y cuando Dios los libera de esa esclavitud, le empieza a dar sus decretos, les empieza a dar sus enseñanzas, le entrega sus mandatos, su ley. Y cuando este pueblo entienda que esa es la palabra de Dios y que ese es el manual por el cual deben de conducirse, tendrán largura de años. Y si te aseguras de obedecer, entonces, todo, escúchame, todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando le obedezcamos. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye que la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. ¡Guau! ¡Qué tremendo es esto! Solo obedecer ¿qué? Sus decretos, sus mandatos, sus mandamientos. Y le vuelvo a decir, presta atención, escucha Israel, iglesia, esta mañana, la iglesia presencial y la iglesia virtual que nos acompaña. Pongan atención, escuchen. El Señor es nuestro Dios. Jehová, Dios, uno es. No hay más dioses. Llegarás a un lugar, llegarás al trabajo, llegarás a la universidad, llegarás al nuevo vecindario y verás que la gente tiene cualquier comportamiento. Ellos van tras sus dioses, ellos tienen sus principios de vida, ellos tienen su forma de vida. Tú no te involucres con ellos. Tú no seas parte de ellos porque yo soy tu Dios. Hola. Amén. Vamos al versículo de continuación, por favor. Y dice, ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, ama a Dios con todo tu ser integral. No lo puedes dejar fuera de tu mente. No lo puedes amar solo de corazón. No lo puedes ser tan solamente un ser emocional. Sino que también tiene que ser integral con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. tiene que haber sido tremendo, hermano. No había un boletín como entregamos mensualmente en la iglesia, ¿no? Sino que había algo ahí fuerte, potente. ¿Quieres ser bendecido? Amén, decimos los hermanos, ¿no? Y glorificamos y aplaudimos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos recibir la bendición? Digo, amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos están dispuestos a obedecerle? Sí, pero es que es difícil, pastor, en los tiempos que estamos viviendo. Ya no podemos vivir como vivía la gente antes. La sociedad cambió. Hoy día hay tantas cosas que de verdad no las puedo dejar. Debes comprometerte. Tiene que existir un compromiso. Señor, yo quiero vivir en tu bendición. Yo quiero ver a mis hijos bendecidos. Quiero ver a mis nietos bendecidos y quiero ver a los hijos de mis nietos también prosperados y bendecidos y me das la vida. Las generaciones que vengan las quiero ver bendecidas así como has bendecido a mis padres que fueron fieles a ti. Señor, esa misma bendición quiero que se empiece a reproducir en las generaciones que vienen que no se corte. Aleluya. Repítelos a tus hijos una y otra vez que les gusta a los hijos esto. cuando le das una orden se la repites se la reiteras y vas saliendo y cerrando la puerta y no se te olvida lo que te dije. Uh, hermano, quedan felices y contentos. ¿Por qué será que hay que repetir esto? ¿Por qué será que hay que ser majadero en estos principios? ¿Por qué será que hay que volver a recordarle que lo que se les enseña que lo que se les encarga lo deben de hacer lo deben de cumplir ¿será porque es malo? ¿Qué padre dará a sus hijos malos consejos? Le dirá mira, mete el dedo en el enchufe y te va a ver lo que te va a pasar. No. Precaución, provisión, ten cuidado, cierra las puertas, no dejes la puerta de la calle sin llave y en un fin de cosas apaga el gas. Por favor, y deja la comida dentro de la hialera para que no se descomponga. Deja la losa limpia para que no haya tanto mosquerío. Y eso estorba, eso molesta, eso incomoda. Me acordaba de algo que vi ayer. Había un muchacho que se fue a vivir solo un departamento y fue en busca de un gafiter porque tenía malo el lavaplatos. Y el gafiter entra y empieza a revisar que sale el agua, que no hay nada, está todo funcionando bien y le dice, ¿y qué es lo que no funciona? Le dice, que cuando yo vivía con mamá poníamos toda la losa aquí en el lavaplato y a los 20 minutos estaba todo limpio, seco y guardado. Y no funciona, dice. Y no funciona. la moraleja es que nos acostumbramos tanto a hacer lo justo y necesario que no vamos más allá. y cuando viene el acto recordatorio, oye, ¿y esto? ¿y esto otro? Incomoda. Por eso hay que repetírselo a tus hijos una y otra vez. Una y otra vez. Pero es que ya ¿sabes qué va esto? Ya estoy cansado. Que no te ganen por cansancio. Yo estuve a punto, hermano, de sentarme y soltar los güeyes como dicen para allá para el sur. porque agota. Si hay algo que agota, cansa, es repetir la misma orden continua y permanentemente. Lávate los dientes. Sí, ya voy. Antes de acostarte, lávate los dientes. ¿Te lavaste los dientes? Ya voy. Después hay que andar con ellos en el dentista. Las caries, extracción de muela, dolores terribles por no haber tomado la precaución. Repíteselo una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Hola. Una familia sana y saludable conversa todas las cosas. No hay nada oculto. Cuando alguien se introduce a mi maquinita le digo tú sabes mi clave no tengo nada que esconder. De repente voy manejando y llaman por teléfono y va mi distinguida jefa al lado mío. Y yo le paso el teléfono y de repente se olvida cuál es la clave y le digo mira este lado y se mete y atiende. No hay nada que ocultar porque la familia es el lugar donde todos descansamos donde nos sentimos seguros donde nos sentimos cubiertos nos sentimos protegidos porque es la familia que Dios permitió que construyésemos que constituyamos por eso es que es importante dice cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes wow hermano que interesante es esto amado quieres ver tu familia bendecida quieres que tus hijos sean prosperados quieres que tus hijos caminen por caminos de bien y no de mal pues bien cuando vayas de viaje cuando estés sentado a la mesa cuando te acuestes cuando te levantes háblales del Señor háblales de Dios aleluya es interesante esto amados provengo de una familia cristiana desde que tengo uso de razón y mire que son varios los años que ya he transitado por la vida pero no había día de Dios que no me hablaran de Cristo al levantarse en la mañana el devocional el primer devocional ¿sabe cuál es? dar gracias por los alimentos señor te damos gracias y ahí están los muchachos con un diente esperando que se pase luego el momento de la bendición para comer tú eres grande señor poderoso te damos gracias por todo lo que está en nuestra mesa señor ¿sabe por qué damos gracias? porque pertenecemos a la generación pasada en que todo lo que hoy está en nuestra mesa muchas cosas se escasearon nunca nos faltó pero hubo cosas que no estaban hoy día hay una buena asesina y no comemos pan de ayer tiene que ser del día hola es tremendo hermanos es tremendo hemos nos hemos desentendido del principio de la gratitud con el padre disculpe nos hemos desentendido del principio de agradecer a Dios por eso es que tenemos que volver a ese principio átalos en tus manos quiero decretos ata en tus manos la palabra yo bueno no uso reloj gracias cuando usted se ata algo acá es para que no se olvide no sé si si es para adelgazar no más pero si atacar la manito es para que no se olvide porque nuestra mente es realmente frágil dice átalos en tus manos llévalos sobre la frente como un recordatorio o sea siempre está pensando aprovecha el tiempo que tienes para influenciar sobre tu hijo no espere que un tiktokero o un influencer de las redes sociales esté introduciendo pensamiento en tus hijos que no son los correctos tú seas el principal influencer en tu familia escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad que tremendo es esto hermano Dios no quería que se olvidaran de él de ninguna manera porque él sabe que somos olvidadizos hecho el milagro santo para la pared por eso es que es interesante recordar las palabras de Cristo la palabra de Dios escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa sobre las puertas de tu ciudad que increíble hermano hoy entramos en una ciudad solos comerciales con chicas bien desprovistas bien pobrecitas con poca ropa porque parece que mientras menos ropa tiene más venden es tremendo porque la sociedad está así vamos avanzando este capítulo lo predica solo yo solamente les repito la palabra escríbelo y el Señor tu Dios pronto te establecerá pronto consolidará tu propiedad en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados con Abraham con Isaac con Jacob la promesa que le dio a tus abuelos la promesa que soltó sobre tus padres se va a cumplir en tu generación si obedeces la palabra de Dios te ha sacado de la extrema pobreza para sentarte en lugares celestiales juntamente con Cristo amén es una tierra con ciudades grandes y próspera que tú no edificaste te llevaré a lugares de bendición donde tu trabajo no es el resultado de lo que vas a ver te voy a bendecir sobreabundantemente encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste es tremendo hermano cuando yo entro a mi casa hoy con llave en mano después de 50 años y si toma esa misma llave y recorro para atrás y la quiero meter en la chapa que tenías antes no calza porque ni siquiera la puerta de la casa que vivía antes tenía chapa cerradura una pieza de 6x3 hecha de madera con fonolitas arriba llegamos a conquistar estos lugares hoy en día cierre electrónico portón eléctrico bendecidos porque lo que Dios prometió cuando no había nada se cumple en nuestros días hoy porque alguien le obedeció a Dios alguien le creyó a Dios alguien dijo esta palabra es para mí porque no tengo nada Dios me va a dar todo el resultado de tu fe y de obediencia Dios lo prospera sacarás agua de cisternas que no cavaste escúchame y comerás de viñedos y olivares que no plantaste cuando hayas comido en esa tierra hasta saciaros y nuestros hijos están viviendo este tiempo de abundancia y de bendición entonces cuando comamos hasta saciarnos y cuando vemos que nuestras mesas están llenas y cuando veamos toda esta riqueza sentémonos con nuestros hijos y digámosle muchachos lo que ustedes están disfrutando hoy no siempre fue nuestra realidad salimos de una realidad muy pobre pero llegamos a sentarnos aquí producto de lo que el padre tenía en recompensa por nuestra obediencia y nuestra fe concluyo ten cuidado de no olvidarte del señor no te olvides no sea que por todo lo que tenemos nos olvidemos del señor y dice te quiero recordar algo te rescate de la esclavitud de Egipto te saque de tierras de extraños donde eras un extraño donde no tenias identidad donde no tenias nada de allá te saque te cautivé con lazos de amor te puse un nombre y construimos juntos tu propia familia lo que hoy día tienes es producto de tu fe una familia hermanos no es necesariamente tener hijos y abundante prole podemos vivir con nuestros padres podemos vivir con nuestros hermanos podremos vivir con nuestros consanguinos esa es nuestra familia hoy día se da mucho los abuelos viviendo con los nietos se da mucho hogares totalmente digregados en donde se ha perdido la autoridad porque un fin de semana el pequeño tiene que estar con su madre y el otro fin de semana con el padre a quien le obedezco cual es el patrón cual es mi plantilla de conducir a quien tengo que imitar los chicos buscan a quien imitar entra por imitación la enseñanza entra por la vista entra por los que escuchan y por lo que ven si no están viendo un padre continuo y permanentemente en casa si ven que su madre no está continuamente y permanente en casa buscarán otros formatos buscarán otras plantillas y allí viene un desconcierto porque no se sienten parte de la familia porque no están siendo escuchados porque no están siendo enseñados porque no están siendo dirigidos y es por eso que la sociedad hoy día se encuentra en esta circunstancia ausencia de padres ausencia de madres ausencia de plantillas ausencia de personas en donde ellos puedan tener como referentes y es necesario que hoy día volvamos al principio de la familia si te ha tocado vivir solita o solito con tu hijo esa es tu familia si aún no la constituyes ten fe si estás en crisis aférrate a Cristo si tu familia está en riesgo está en peligro está yéndose por un precipicio cree en Dios más que nunca hoy tómate de la mano del Señor porque si hay algo que Dios siempre sostiene es aquello que se acerca a Él con un corazón constricto y humillado viene un tiempo de bendición teme al Señor tu Dios y sírvele y sírvele a Él cuando hagas un juramento hazlo solo en el nombre del Señor ponte en pie por favor ponte en pie cuando alguien ve una familia bien construida y bien constituida y sus hijos que han logrado llegar a las esferas de conocimiento y de intelectualidad superior y vives en el mismo barrio te atiendes en el mismo consultorio vas al mismo almacén a comprar el pan vas a la misma feria a buscar provisión para la semana te subes en las mismas locomoción y dices bueno y esta gente cómo lo hace cómo logra esto si vive aquí la diferencia es tu fe porque tu fe hace que tu familia y tus hijos sean prosperados y sean bendecidos podemos vivir en el peor de los barrios podemos estar rodeados de gente que tiene otra manera de vivir y que tiene otro pensamiento pero Dios a ti te llamó Dios abrió la puerta para todos pero tú elegiste bien tú decidiste bien hubo un momento de tu vida que tuviste una hermosa iluminación y decidiste bien y esa decisión hoy día está siendo la bendición para tu familia no lo olvides no te olvides de tu Dios no te olvides de quien eres no te olvides de lo que Dios puede hacer aún más grandemente sorprendernos familias sanas saludables familias saludables harán una construcción social en el lugar donde estamos y aportaremos desde nuestra realidad en fe en tu trabajo en la universidad en donde te desempeñes será parte fundamental porque estás llevando una estructura dura fuerte y radical la fe en Dios no es tan solamente llevar un manojo de flores y unas velas y rociarnos con un agua que dicen que es bendita la fe en Dios tiene que ver con principios tiene que ver con radicalidad con entrega con conocimiento y con intimidad con el Padre Aleluya 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 el gran secreto de que los hijos sean bendecidos está en los padres lo que ven en ti marcará sus vidas yo sé aquí hay muchos padres y cada padre necesita imperiosamente ver a sus hijos felices estemos pasando la crisis que estemos pasando pero no se la traspasamos a ella hay muchas cosas que como padres las guardamos y las absorbemos nosotros para no traspasar la carga emotiva emocional a nuestros hijos porque no queremos ver a nuestros hijos llorar ni tristes ni angustiados pero hay cosas que son demasiado evidentes y no las podemos ocultar y cuando vemos que esa carga se está traspasando vamos donde ellos y le decimos hijo ánimo hijo fuerza esto va a pasar esto tiene un tiempo te necesito que esté fuerte muchacho necesito que estés íntegro entero hoy el Padre está ministrando a las familias Dios está restaurando altares familiares Dios está dando y arrojando luz a nuestras responsabilidades hay algo que va a acontecer tremendamente un país necesita familias sanas esta nación necesita a familias restablecidas el continente necesita familias de fe familias con gente que tienen un nuevo sistema de vida a los religiosos les molesta esta palabra cuando les digo Cristo es mi sistema de vida porque no entienden porque Cristo vino a morir mi muerte para que yo viva su vida por lo tanto Cristo en mí es esa esperanza de gloria pero tengo que aceptar vivir la vida como Él nos lo ha pedido cuesta pero no es imposible mientras más cerca estemos de Él oiga hermano nuestras familias van a ser bendecidas y fortalecidas y cuando tengamos que partir qué dirán de nosotros cuando ya no estemos aunque no escuchen la palabra ni la expresión pero muy seguro estaré el viejo siempre dijo esto desde niño le escuché decir a mi padre no te apartes ni a diestra ni a siniestra mantente firme a pesar de todo lo que viva de todo lo que venga de todo lo que digan de todo lo que se levanten mantente firme en Dios porque Él es nuestra fortaleza hoy quiero dejarles esta carga oren por sus hijos oren por su matrimonio oren por el hombre que está con ustedes y a lo mejor no es convertido pero ora ora por el hijo más rebelde que tienes anda y ve por él y en la noche cuando esté durmiendo levántate y ora por él no bajes la guardia no te canses no te canses porque esa etapa la va a pasar y un día va a entender que era verdad lo que la madre le decía familias Dios les bendiga ánimo fuerzas no claudiquemos no claudiquemos porque el enemigo ha hecho un campamento para acechar a las familias pero en el poderoso nombre de Cristo venceremos a las huestes de maldad que han querido tomar posesión de nuestras familias y declaramos victoria al interior de nuestros hogares hay una victoria total y absoluta levanta tu altar de oración y de oración y verás y verás como Dios levanta al caído restaura al herido y restaura toda relación Padre te damos gracias por este hermoso tiempo vivido sabemos que tú eres nuestro Dios te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida gracias por tu presencia manifiesta en nuestras vidas y en nuestros corazones y por recordarnos que somos tus amados y en nuestros corazones y en nuestros corazones